Los niños al nacer son amamantados y dependen del cuidado exclusivo de sus padres. Al ir pasando el tiempo, son una escultura que se va esculpiendo por las manos de sus padres, llegando a la instancia que imitan sus comportamientos, reciben afecto, aprenden reglas, límites y valores. Un niño siempre puede enseñar tres cosas a un adulto. Así lo dice Pablo Coelho, a ponerse contento sin motivo, a estar siempre ocupado con algo y saber exigir con todas sus fuerzas aquello que desea. En la vida siempre tenemos metas y sueños por cumplir, pero a veces las cosas resultan un poco diferentes. Bueno, la historia de nosotros comienza después de dos pérdidas. Nosotros ya habíamos perdido las esperanzas de tener un bebé y encontramos un doctor que nos abrió una nueva ilusión y tuvimos el regalo de recibir a Rubéncitos en nuestras vidas. Cuando Rubén llega a casa, aparentemente todo era normal. Después de seis meses que él empezó a presentar amnias, empezó a tener problemas para succionar. Pero al momento de nacer realmente era como un niño que hacía todas las cosas. No teníamos como ninguna sospecha de lo que realmente hemos llegado ahora a vivir con Rubéncitos. Nuestra historia es cuando él tiene seis meses, es parte de la hospitalización del Hospital de San Javier. Y ahí empezamos a visitar muchos hospitales. Talca, estuvimos en Linares, llegamos a la Católica en Santiago. Hasta que finalmente vinimos a parar seis meses en la UCI de Talca, donde a mi hijo en noviembre del 2012 se le hizo una tracheostomía, que hasta el día de hoy lo tiene con una ventilación mecánica por las 24 horas del día. Y también con problemas de alimentación, así que tuvimos que aplicarle una gastrostomía, que por ahí es donde él se alimenta actualmente, y con una dieta bien especial, porque lamentablemente la enfermedad de Rubéncito todavía no está confirmada, pero se sospecha que es una enfermedad mitocondrial, que está en estudio, y para eso tiene una restricción de proteínas, de cereales, hasta el día que finalmente se compruebe, pero está dentro de las patologías raras. Entonces igual no tenemos hoy día una claridad sobre su enfermedad, pero sí se está apaleando en cierta forma las cosas que él está presentando. Rubén, así como lo ven, tiene mucho trabajo. La verdad es que nosotros tenemos una rutina diaria. Nuestro día comienza a las 7 de la mañana con los primeros remedios, después tenemos que darle una leche. También tiene... Él toma muchos medicamentos. A las 12 del día tiene medicamentos, a las 3 de la tarde, 6 de la tarde, 11 de la noche y 12 de la noche. En su rutina también nosotros tenemos que hacerle ejercicio. En Teletón nos han enseñado muchos ejercicios para hacerle. Hay que hacerle una sección con su pinesita. Él está un poco flojo, no le gusta. Reclama. Ya, Rubén. Ahí. Yo siempre digo que el amor que uno le tiene a Rubén supera todo cansancio. Y nosotros estamos muy felices con tener a Rubéncito con nosotros porque no nos daban esperanza de vida. Y a lo más a un año. Y Rubén ya va a cumplir en enero cuatro años. Así que para nosotros es una bendición y damos gracias a Dios por tenerlo cada día con nosotros. Teletón es el lugar que a nosotros nos acogió cuando se nos cerraron muchas puertas, lamentablemente. Pero ahí hemos tenido un apoyo no solamente para Rubén, sino como familia también hemos tenido apoyo porque nos han contenido. Ellos trabajan con un equipo multidisciplinario. Y entonces, la verdad es que han abarcado a la familia completa. Del psicólogo, terapeuta ocupacional, quinesiólogo. En la condición que está Rubéncito tiene un programa especial. No asiste tan fluido como los otros niños, pero sí fue considerado dentro de ellos. Y nos han ayudado con la parte técnica, que es lo que nosotros en cierta forma nos urgía. Hola, buenas tardes. Yo soy Maritza Huarac, medicopediatra de San Javier. Estoy hoy día con Rubén Flores, un chico de tres años, diez meses, que tiene una enfermedad neurodegenerativa. Eso quiere decir que él tiene casi un 100% de dependencia. Él presenta convulsiones y presenta algunos otros problemas médicos que hacen que él dependa 100% de otras personas y dependa de máquinas. Si él no está conectado a estas máquinas y si estas personas no se preocupan de él, Rubén no estaría con nosotros. Dentro del staff clínico a la cual vienen a visitar estos pacientes, está dado por un médico, está dado por una enfermera y en este caso por un kinesiólogo. Los cuales tenemos distintas visitas dentro del mes. Es un poco difícil de repente encontrar este tipo de staff clínico que pueda visitar a estos niños producto de, principalmente, la disponibilidad de tiempo que tienen los demás profesionales. Principalmente los dineros, los sueldos que se manejan en relación a esto. Y además el cariño que uno le puede entregar a ellos. Es por eso que la ética profesional o el cariño que nosotros entregamos en este programa es parte del perfil de cada uno de nosotros. Tanto como de la doctora, enfermera y kinesiólogo en este caso que les hable. En estos días tan especiales donde todo el país está invocado a la Teletón, quisiéramos dar un mensaje a todas las personas. A las personas que tienen hijos con discapacidad, darles nuestro apoyo, darles nuestro aliento. Que muchas veces deben sentirse cansados, pero se puede, todo se puede. El amor que uno tiene para nuestro hijo va a superar todo cansancio, como decía. Y poder entregar un mensaje a la gente que también tiene a sus hijos, digamos, en una condición normal. Poder animarles a que apoyen esta noble causa de la Teletón. Porque sin la Teletón, muchos de estos niños como Rubéncito no tendrían la posibilidad de tener una vida un poquito más normal. ¡Gracias! ¡Gracias!